Y aquí estamos nuevamente para ustedes, sus amigos, los dueños de Oaxaca Me gusta la hierba santa que a la comida le da el sabor Me gusta la hierba santa que a la comida le da el sabor Pero más me gustas tú, trigueña por tu color Más sabrosa que el cilantro, la hierba buena y el candor Más sabrosa que el cilantro, la hierba buena y el candor El hoja de Yucata sin duda alguna da comezón El hoja de Yucata sin duda alguna da comezón Para el barrio de Yusaka y el otro de Chiniyú Para el barrio de Yusaka y el otro de Chiniyú Para el barrio de las flores cariño santo va mi canción Y sigue sonando El requinto de Don Tavo Mendoza Así nomás Como se mueve la palma cuando el aire le da recio Como se mueve la palma cuando el aire le da recio Así se marchita mi alma con tu terrible desprecio No voy a desconsolarme, pronto bajarás de precio No voy a desconsolarme, pronto bajarás de precio Me gusta la hierba santa que a la comida le da el sabor Me gusta la hierba santa que a la comida le da el sabor Pero más me gustas tú, grigueña por tu color Pero más me gustas tú, grigueña por tu color Más sabrosa que el cilantro, la hierba buena y el candor Más sabrosa que el cilantro, la hierba buena y el candor Más sabrosa que el cilantro, la hierba buena y el candor